Primero, la CRE dio revés a un acuerdo que ahora permite a Pemex fijar sus precios incluso por debajo. Después hubo un fallo de un tribunal en el sentido de que la iniciativa privada no puede utilizar los ductos y el almacenamiento de Pemex se refiere a los privados que están comercializando combustibles. Y por otro lado, la Secretaría de Energía mantiene cancelados los permisos de importación. Yo le quiero preguntar si de alguna manera todas estas decisiones no pueden amenazar la idea de abrir el mercado de los combustibles que es para beneficiar al consumidor. No, no es ese el propósito, es que se pueda competir en condiciones de igualdad. Se había limitado mucho a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para participar en el mercado, porque el objetivo era desaparecer Pemex y desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahora la instancia reguladora lo que está haciendo es actuando con justicia. No es ilegal lo que está haciendo. Para eso se creó la Comisión. ¿No nos considera que se va a dominar en el mercado justamente se le puso un límite para que el resto de las compañías pudieran cogerir eso? Sí, pero se les pasó la mano. O sea, porque querían, por ejemplo, que los ductos de Pemex los usara la iniciativa privada, por ejemplo. O sea, y eso no es equidad. Se cometieron muchos excesos, porque, repito, el propósito era acabar con las dos empresas públicas para dejarle el mercado a los particulares. Y tenemos que buscar que haya el equilibrio, sobre todo para garantizar precios. Si no existiese Pemex, no, pues, se pagaría mucho más por las gasolinas. Se repiere la competencia y también la competencia es particular sin Pemex, no solo particulares. Nosotros dijimos que no íbamos a modificar las leyes para revertir la llamada reforma energética. En el marco de la legalidad, estos organismos independientes, autónomos, resuelven eso facultar. ¿Quiénes crearon estos organismos? O ¿dónde crearon estos organismos? Con la reforma. Entonces, esos organismos se están decidiendo. No se puede seguir aportando solo al mercado y buscar diluir al Estado.